... ¿Está linda chula? ¿Hago de ti dios y caspini no hay un leza natia? ¿Hago de ti dios y caspini no? Ah, bueno, pues, que le demos un saludo a... ¿Ya, nada, si hiciste, para Cuaquen y Chayqué? Saludos, saludos a nuestra gente, que aquí estamos, acá estamos vivos todavía. Exacto. Muy bien, y comprendo lo nuestro, a nuestra gente, es la mejor manera de apoyarlos, ¿no? Sí. Gracias. ¿Tú, Lalu, tía? No tiene chica, pero podemos ir. ¿Dónde está? ¿Nos vamos? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿No vamos a ir a chicar? ¿Chilani? Aguilán. 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 Sí. Se nos va a ir a llamar. No. Si pudiera decirles Describirles el aroma De esta Pequeña florecita Pequeñisimas Son racimos No, es una belleza Una belleza Por favor Comprenle a nuestra gente Comprenle Lo que ellos ofrecen Porque viabra Por favor Por favor Y dice . Señora Iba a mi Porque vio Cuando un Si Mira Mi Si Le Me 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 No Me 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 que hay que tener gente que no es vida, como más tiempo, ¿no está una señora que tiene ella? No, no hay nada más de aquí porque la di nube内, aquí. ¿A qué tenía ahí? ¿Qué puse? Nada. 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 Bueno, ¿qué tira a ti? ¿En la casa tu tienes que pagar el dinero? No, ¿no? ¿Este tenía que pagar el dinero también? también está en la escuela, para encontrar y para Ñapan, ay dios, perdón dioses, para la Ñapan, aquí es el tema teúdico, conforme venga, ya están acá, en Europa, con un señor y la gente estaba en la área, allí esta es la zona, la calle cerrada, cerca de la fue la octava, fue la vinireforma educativa, 3 por 20, si es un aroma delito, si, esta un vasito de agua hasta mañana, y ya no hay tóquitos, ya no hay tóquitos, ya no hay tóquitos, si, esta un vasito, ya no hay tóquitos, Ay, mi gente, mis señoras, como les había dicho, la gente mayor es donde más pegó este ingrato. Ya oyeron a las, bueno, los que no entienden el zapoteco, cayó su casa, vive bajo una casita improvisada, la cual le ayudaron a levantar. Ya nada más vive ella con su esposo enfermo, sus hijos ya crecieron, se casaron y pues también son gente necesitada. Dice, si pudiera, si tuviera, también les daría a ellos, dice, pero apenas subsisten. Ella corta esas flores y las vende y con eso, de eso, de ahí comen. Bueno, ahorita regresamos a comprarle esas flores, tienen un aroma delicioso. Cada vez me cuesta mucho desprenderme de mi tierra, la verdad. Creo que ese... Ay, ay, trago saliva. Ese condenado temblor lo que hizo fue jalarlo más hacia lo profundo de mi tierra y cada vez me jala. Hoy madrugué y vi todo el movimiento que, bueno, ya había visto, por ayer tengo videos del mercado, de cómo como hormiguitas están ahora sí echándole ganas. Esperemos que en noviembre, este... En noviembre ya queda bien rehabilitado. Les quería mostrar. Les iba a enseñar cómo en Cuchitán el arte se respira. El arte en todas sus manifestaciones, de verdad, nuestra gente es... Ya. Tal vez en ese aspecto me estachen de soberbia, lo siento. Pero Cuchitán es único. Es único, definitivamente. Tienen que venir y contestarlo y vivirlo ustedes mismos. Y Cuchitán se tiene que levantar. Está muy lento. Hay situaciones que la verdad sale uno llorando, pero de verdad, de verdad, la pobreza extrema, este temblor los hundió más, enfermedades, problemas sanitarios como lo que es las aguas negras, basura, etc. Muchas cosas. Pero Cuchitán, el comercio es quien lo levanta, la gente, el mercado. Este mercado, si ustedes vieran un paseo en él y observaran, hace rato una persona me detuvo, me abrazó, dice, tú eres Eva Rasgado, y resultó ser el hermano de mi queridísima Marisela Matus. Por ahí ya tengo un video, también los compartiré después. Ya se puso a hablarme de su poesía. No, es arte, poesía pura en este lugar. Aquí en este mercado confluye gente de diversas regiones, diversas lenguas, grupos de pueblos originarios. Aquí nos ofrecen, nos traen desde su pueblo, desde su lugar, desde su rancho, desde su casa, cosas que ahí cultivan, siembran, cortan o cazan. Aquí, miren, tenemos unos ensontles. 300 pesos cada ensontle. Ya les hice por ahí un videíto también. Miren, sus ojitos hermosos. Los limones que cortan en sus casas. Los pollos que tienen en casa, que ellos... Por ahí están entre las redes. Hace rato el gallo se puso a cantar. Ya lo tengo grabado también. Por allá se ven más pollos. ¡Para que me lleve un helado! ¡Gracias! Vas a llevar 50 más. Epazote. Los nopalitos. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Para que me lleve un helado! Pura belleza. Pura delicia. Aromas, colores. Recuerden, no paso mucho lo que son los alimentos prohibidos Que en Cuchitán están súper tolerados Se cocinan, se venden Los huevos de tortuga, por ejemplo Las iguanas Aquí en Cuchitán nada les pueden hacer Porque el mercado lo ofrece de mil maneras Pero si los ven a ustedes con esto ya en la carretera La policía los agarra, les los multa y van a dar a la cárcel Entonces aquí en Cuchitán es permitido Es parte de nuestra economía, de nuestra gastronomía De nuestra cultura Por más ecologista que seamos, la verdad Pues es una delicia, perdónenme tortuguitas Comerse un huevo de tortuga o un trozo de iguana Vean esto, qué belleza Como los chiles Bien arregladitos, amarrados Los colores Es Pepe, y Caco ¿Cómo dijiste? Tech 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 Esta es En tu lengua Pepe Pepe Tech 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 En tu lengua Tech Ajá Vengan y comprenles Vengan Vengan De este lado está nuestra gente Icox San Mateo Compren Compren En otro extremo podemos ver A nuestra gente de Tehuantepec con sus plátanos Con su agua de coco Pues muchos dirán Lugar tan sucio No vean lo feo No se detengan en lo feo Aprecien lo bonito El epazote Hay gente que manda a traer el epazote desde la Ciudad de México Es un sabor diferente ¿Cómo se llama ese chile? ¿Cómo le dicen ustedes? Chocolate Chile Chocolate Chuladi Niña Chuladi Miren El ejote Aquí tiene la señora hierbas Medicinales Aquí tenemos los muéganos Unos les dicen nuéganos Yo lo conozco como muéganos De Chiapas De Chiapas Vienes de Chiapas ¿Cómo lo preparas? Yo me casé Pero te casaste aquí Pero dilo alegre mujer Pero me casé aquí con un teco Pero me casé aquí con un teco Qué resignada la amiga A ver ese paisano No hace bien su trabajo ¿Cómo le llamas allá en Chiapas esto? Nueganitos Nueganos Pero ya se preparan de tres bolitas De tres bolitas ¿Tú los haces? Sí ¿Qué le pones? Nada más dinos ¿Qué ingrediente le pones? Pues se le ponen harina Margarina 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 Bueno Así son de celosas con su receta Mande mi amor Que así son de celosas con su receta Digo No Pero le estoy diciendo lo que quieras Si quiera la llevo a mi casa ¿Cuándo? De veras ¿Dónde? Sí me encantaría ¿Vives aquí? Juchita ¿En qué parte? Sí Por la hora que se puede Estar ¿Por dónde vives? Por la sexta Ya le voy a enseñar Cómo tocar la miel Cuando esté calentita Para pegar Ay Qué linda No pues la verdad Yo Mis padres Son de allá de las De allá de Temala De Temala Tantito para abajo Mi papá es el señor Eron Hernández Mi madre Mi reina hermosa Que tanto La señora Carmela Y yo es mi madre Tengo mis hermanos Mi hermano El mayor Alfredo Mi hermano Que lo quiero tanto Mi hermano Mi hermana Manuela La señora Manuela Hermana ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Lucía Hermana Lucía ¿Cuántos kilos de harina Es esto Equipale esto? Ahorita son 8 Pero cuando tenemos pedido Hacemos hasta 30 30 kilos Y esto que trajiste hoy ¿Lo acabas? En el día ¿Sí se acaban? ¿A cómo los das? A 10 pesos La bolsita Mi amor ¿Cuántos trae? Yo soy de allá Ya se cría mucho El mango El ganado La pesca Está cerca al mar ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo de ahí De Tomala para abajo Es una ranchería ¿Por dónde está Boca del Cielo? ¿Por ahí? Más adelante Nosotros estamos más para atrás O más más tecnostera De lo que es Salta y Genio Sí, ahí pescan Muchos pescadores Son obreros ¿Y tu esposo El Teco? ¿A qué se dedica? Pues mi esposo Pues Me ayuda Nada más Y ahora Estaba bien De su nariz Pero ahora Como llegó Una operación En su nariz Pues le prohibieron Cargar pesado Calor No Entonces Se tiene que cuidar Es una operación Publicada Pues no hay de otra Hay que seguir chameando ¿Verdad? En este caso Tú Eres el sustento ¿Cuántos hijos tienes? Una Mi hija Está en Minaditlán Mi hija Se llama Esmeralda Mucho gusto Sí Ella está estudiando Química petrolera Oh Muy bien Pues muchas gracias Voy a aceptar tu invitación Para ir a grabar Cómo lo haces Gracias mi reina Que acabes todo Y pronto Sí gracias Que Dios me la bendiga Cuiden a su familia También Gracias mi reina Gracias Que Dios nos bendiga Sí gracias Pues Vamos a dejarla aquí Porque vamos a desayunar No hemos desayunado Nada Aquí está mi juchitán Esperándolos Aquí los esperaremos En noviembre Aquí Mis queridos Muches Los esperan En su festejo En su gran vela Nos vemos Gente hermosa Tengan un lindo día Gracias